Pues vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Les recuerdo que hoy está protagonizada por Héctor Jiménez y por José Antonio López Rodríguez. Empezamos con actualidad municipal porque el alcalde sigue en su puesto pero no ha salvado aún todos los trastos. Queda lo que sin duda alguna es el trámite más importante para cualquier corporación, me refiero a la aprobación de los presupuestos. A priori parecía que iba a ser fácil cediendo ante las exigencias del Partido Socialista que parecen muy asumibles, salvo un cambio de última hora. La formación de Daniel de la Rosa vincula ese apoyo a que el concejal Antón abandone todo lo relacionado con la participación ciudadana. Ayer sobre este asunto se pronunciaron las concejalas Blasco y Barrio. El concejal Antón ha creado un problema donde no lo había. Ha desvirtuado totalmente el contenido del reglamento. Lo ha hecho Antón de malo en cinco segundos, dímelo. Ha desvirtuado totalmente el contenido del reglamento de participación ciudadana de los distritos, o sea, del reglamento de distritos, perdón. Lo ha desvirtuado totalmente. Ha creado un problema donde no lo había. Y no ha llevado a la práctica lo que estaba estipulado en ese reglamento. Blasco, un sí o un no solamente. ¿Creéis que vais a sacrificar a Antón? No. No, yo no lo haría. Pues más clara no puede ser la concejala Blasco. Héctor, ahora solo falta que el alcalde piense como ella, claro. Yo creo que el alcalde piensa como ella. Otra cosa es que no lo ha dicho todavía públicamente. De hecho, esta mañana se ha reservado el comunicarlo o no públicamente porque ha dicho que quería hablar primero con el Partido Socialista, algo que no ha hecho hoy, supongo que hará mañana o pasado. Realmente llama mucho la atención que dentro de las exigencias para abstenerse, ni siquiera aprobar, sino abstenerse en un presupuesto, se exija ordenar la casa ajena. Es decir, que el principal grupo de la oposición le diga al equipo de gobierno quién tiene que ser el concejal de participación ciudadana o quién no tiene que ser, mejor dicho. Decía Nuria Barrio que ha creado un problema Antón donde no lo había y que ha desvirtuado el reglamento de participación ciudadana. Aun suponiendo que fuera cierto, ¿es ese motivo para exigir como condición para abstenerse que ese señor deje de ser concejal de participación ciudadana? ¿Hay todavía tiempo para arreglar ese desvirtuamiento o ese problema generado? ¿Los distritos no se han puesto en marcha? Puedes obligar a arreglarlo, pero no, en mi opinión, no puedes obligar a que cambie al concejal. Y si lo hace el alcalde, estaría creando un precedente muy peligroso porque cada año, a la hora de aprobar los presupuestos, le pueden pedir cambiar siete concejales. De hecho, generaría bastante inseguridad entre el mismo equipo de gobierno que la acompaña. Entre sus propios compañeros. José Antonio, ¿cómo puede vender el PSOE si finalmente esto es como dice Héctor, que el alcalde no va a recular en este sentido, no va a aceptar, y el PSOE se mantiene firme? Ayer lo dijo su número dos aquí, Nuria Barrio. Esta condición también es sine qua non para nuestra abstención y que salgan adelante los presupuestos. ¿Cómo lo va a explicar a la ciudadanía que por este motivo no apoya los presupuestos? Pues yo creo que lo tiene bastante difícil. Perdona, unos presupuestos hechos a medida de sus peticiones. No entro en las sudas mentes de los dirigentes del PSOE en cuanto a los criterios que ellos tengan pensados para justificar esa decisión. A mí lo que me sorprende, y ciertamente me crea cierto sonrojo, es que parece ser que esta técnica de imposición de lo que ha dicho Héctor, de intentar ordenar la casa ajena, es un virus que se viene extendiendo desde que entraron los nuevos partidos en política. Porque antes, estos condicionamientos nunca jamás, o al menos yo no soy consciente de haberlos visto ni en la vida política, ni nacional, ni regional, ni mucho menos local. Y mucho más difícil van a tener el hecho de demostrar o el hecho de justificar desde el PSOE, cuando incluso en esta misma tertulia hasta la saciedad, dirigentes del PSOE, miembros del equipo de oposición del PSOE en el ayuntamiento municipal, achacaban al PSOE, que cuando ellos gobernaron era el no por el no. Esta circunstancia se acerca mucho al no por el no de no aprobar una serie de presupuestos. Porque no tiene nada que ver la actuación política o la actuación en el ejercicio de su actividad política de un concejal con los presupuestos que supuestamente van destinados a satisfacer los intereses generales y el bien de la ciudad. A no ser que hayan visto al alcalde demasiado condescendiente con todos y se lo hayan querido colar. Bueno, es que yo no creo que sea un no por el no o que no se acerque a un no por el no, pero lo que plantea el PSOE, la cuestión es que no es una negociación, es, estas son mis condiciones, no estoy dispuesto a tocar el paquete de 21 medidas que te he planteado, no estoy dispuesto a negociarlo. Entonces, es difícil entender eso en la política actual, donde todos se llenan la boca de negociar, de consensos, de tal. Aquí el PSOE lo único que ofrece es una abstención a cambio de imponer 21 medidas, y digo imponer porque no es capaz de desmembrar ese paquete y decir, estas sí, estas no, vamos a sentarnos a negociar. Entonces, es una estrategia complicada que demuestra fortaleza por parte del PSOE, que es lo que ellos quieren, digamos, demostrar que son fuertes, que son el grupo que dirige el ayuntamiento, como ellos dicen en muchas ocasiones, pero que se les puede volver en su contra, porque el Partido Popular puede decir perfectamente, pues no te acepto estas condiciones y me voy a un presupuesto prorrogado o me voy a una cuestión de confianza y veremos a ver lo que pasa. También puede haber cierto resquemor por no haber prosperado la moción de censura, ¿no? ¿Por parte de quién te refieres? De todos. Claro, a ver, la moción de censura ha revelado que todos son débiles, de alguna manera. Mira, Javier Lacalle es débil porque estuvo a punto de quedar fuera de la alcaldía, Daniel de la Rosa es débil porque tampoco cuenta con los votos necesarios, Ciudadanos evidentemente es débil porque no ha sido capaz de imponer a sus direcciones autonómicas y nacional lo que querían los concejales de aquí, y imagina, es débil porque tampoco suma suficiente con el PSOE. Todos son débiles, por eso no se entienden estas imposiciones, es decir, o me aceptas esto o mi voto es no y punto, y no hay nada más que hablar. Pues para quien se piense que el hecho de haber enterrado de momento la moción de censura da tranquilidad, estos hechos que estamos viviendo pueden ser la antesala de una intranquilidad mucho más larga de lo que a priori puede parecer. No va a haber tranquilidad en todo el mandato, yo creo que todo lo que queda de mandato vamos a estar, quién sabe si habrá otra amenaza de moción de censura, cuántos años estaremos con presupuestos prorrogados, si uno, si dos, si... Sí. José Antonio. Mucho más de uno no puede estar con unos presupuestos prorrogados, pero... Uno sí, uno no, sí, pero desde luego con este tipo de imposiciones, vengan de quien vengan, demuestran que no miran por los intereses generales de la ciudad, miran por los intereses particulares, tanto en el caso de la moción de censura como en el caso actual. Yo ya lo dije aquí en esa tertulia, ¿cómo se va a explicar la interposición de una moción de censura, por ejemplo, cuando esos presupuestos estaban pactados desde antes y se iba a decir no a los presupuestos por estar negociando una moción de censura? Pues esto viene a ser... Bueno, pero eso yo sí lo diría legítimo porque es legítimo querer gobernar. Entonces, pagas la negociación de presupuestos y vas a la moción de censura. De acuerdo. Pero eran unos presupuestos hechos a medida o en base a las exigencias del Partido Socialista. Otra cosa es que hubiese habido cesiones de ambos, hubiesen sido unos presupuestos negociados cabalmente, sentados en una mesa, cediendo unos y otros. Entonces, directamente el Partido Socialista impuso en la mesa una serie de medidas, se aceptaron por el equipo de gobierno y eran unos presupuestos en esa medida pactados. Y cuando están todas aceptadas, añaden una nueva. Y ahora añaden una nueva. Eso es ciertamente sorpresivo, sobre todo además cuando la satisfacción, insisto, la satisfacción de los intereses generales de la ciudad no se ven reflejados en esa imposición. Bien, pues dejamos lo que pasa en el ayuntamiento de momento.